Hola a todos, ¿qué tal? Gracias por clicar aquí, gracias por ver este vídeo. Mi nombre es Alba y quiero presentaros mi primer bebé, mi primer librito que se llama Así nos nacen las alas, lo he publicado con Círculo Rojo y la verdad es que estoy bastante ilusionada y bastante contenta. Soy de Madrid y bueno, estoy trabajando en laboratorio, no tiene nada que ver con la escritura, pero escribo desde que soy pequeña, es algo que me encanta y que siempre he dicho Algún día tendré mi primer libro y por fin se ha hecho realidad, así que voy a hablaros un poquito sobre él. Pues el motivo por el que me he lanzado a escribir este poemario y el objetivo que tiene el poemario en sí es cuatro aprendizajes muy importantes que se plasman a través de una protagonista que se llama Aurora, pero Aurora nos representa a todos y representa los procesos que vivimos al aprender algo. Cada capítulo son cuatro capítulos porque son cuatro estaciones del año, un aprendizaje en cada estación y el objetivo es que tú sepas más o menos al acabar de leer poema por poema el proceso de principio a fin, cómo funcionan nuestros sentimientos y cómo se van reproduciendo nuestros sentimientos hasta que llegan a ese aprendizaje. Entonces, al ser cuatro estaciones del año, he querido que en cada capítulo se represente muchísimo cómo es cada estación. O sea, en primavera verás que juego muchísimo con el espacio, con los pájaros, con las aves de primavera, con las flores, los paisajes y así con cada estación del año y ya su correspondiente aprendizaje. Pero todos los poemas de principio a fin forman parte de un proceso, como si se leen de seguidos. Al final es una historia a través de poemas y es lo que más me gusta de este libro. Así que, bueno, ese es bastante el propósito. Me he conocido muchísimo a mí misma escribiendo este libro, me ha encantado, he disfrutado muchísimo escribiéndolo y además me hace muchísima ilusión porque el hecho de tener mi primer libro y que sea tan personal y me ayude tanto a conocerme a mí misma, hace que me enorgullezca muchísimo y espero que todo el mundo se pueda enorgullecer. He elegido Círculo Rojo, me lo recomendó una amiga lo primero y dije, bueno, vamos a ver qué tal, voy a llamarles. Me lancé a llamarles y ya me gustó muchísimo cómo hablaron conmigo por teléfono. Bueno, son personas muy rápidas las que me atendieron, muy, muy, muy simpáticas, muy cercanas y luego además es que la editorial a lo largo de todo el proceso del libro tuvieron bastante en cuenta mi opinión sobre cómo estaba quedando. Se querían asegurar de que me gustase a mí tanto como a ellos y había que cambiar algo, no pasaba nada. Intentaban siempre que fuese, aparte de aconsejarme, como que fuese una combinación de que estuviese al gusto tanto mío como de ellos por sus recomendaciones y aparte que he aprendido también con ellos de los consejos que me han dado. Así que yo la verdad que espero si saco otro en algún momento, que esta vez me gustaría avanzarme a la narrativa, que sea con ellos. Y nada, pues deseo que os guste muchísimo y que lo disfrutéis y un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!